Música Muchas gracias, arrancamos este segmento deportivo para anticipar el torneo que se disputará esta noche en materia de ajedrez en conmemoración o en festejo de la nueva sede del ajedrez universitario en este anexo universitario en la calle Las Heras Esquina Boulevard Roca. Un torneo abierto destinado a todas las categorías que deseen participar y los jugadores se pueden inscribir ahí mismo desde las 20 y 20 y 30 horas aproximadamente ya para dar inicio a las 21 este torneo abierto de ajedrez. Pasando a otro título se ha confirmado la fecha de la primer final en materia de futsal donde Universidad B estará disputando ante Deportes Río Cuarto, este primer partido de la serie al mejor de tres para coronarse campeón del torneo oficial será mañana viernes desde las 21 y 30 en el gimnasio mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pasando a otro anticipo de lo que se viene en materia deportiva, nos vamos al día sábado. ¿Por qué? Porque se reanuda la fecha del fútbol infanto o juvenil, esta reunión número 3 que implica para la zona de campeonato donde están todas las categorías de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la fecha número 2 y Universidad será local en las diferentes categorías ante el equipo de Lautaro Roncedo de Alcira Agigena. Los horarios para las diferentes categorías son para la sub 17 a las 13 horas, sub 13, 14 y 45 para la sub 15 a las 16 horas en lo que son las categorías de cancha chica, la categoría 2006 a las 13 horas, 2007 a las 14, la categoría 2008 a las 15 horas y por último la categoría 2009 a las 16 horas. Y saliendo del ámbito universitario en materia deportiva es ineludible hacer referencia a lo que se vivirá el día domingo con el regreso de Asociación Atlética Estudiantes al torneo federal A al tercer escalón del fútbol argentino. El debut esta primera fecha será ante el equipo de Desamparados de San Juan desde las 16 horas. El día domingo y las entradas anticipadas ya se pueden adquirir tanto en la sede del club como en algunos comercios adheridos a esta campaña de estudiantes. Recordamos tercer escalón del fútbol argentino, torneo federal A contra Desamparados de San Juan y muy buena parte de la ciudad va a estar pendiente como así muy buena parte de Unirío TV. Con esta información llegamos al final. Muchas gracias. 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 Gracias.